Shoto, glorificate mi Dios Mira la vida, mira tu necesidad Padre No permitas que salga conforme entraron Padre Ay que sientan tu poder, que sientan tu poder mi Dios Ay ese toque, ese toque poderoso, ese toque que rompe cadena Ese toque que transforma, ese toque que liberta Ese toque que sana, oh Espíritu Santo de Dios Oh, yo vine, yo vine Padre a recibir A recibir tu doña, a recibir tu bendición Oh Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios A su nombre, a su nombre Con el así dice el Señor, nuestro pastor, aleluya Vive Dios, vive Dios, a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria A su nombre sea la gloria, a su nombre gloria A su nombre sea la gloria Por los siglos de los siglos, Él vive y reina Por los siglos de los siglos, Él vive y reina Tuya es la gloria, Señor Tuya es la honra Por todo lo que haces Por todo lo que estás haciendo, Dios mío Háblame, necesito, Señor, que me hable A través de tu palabra, Dios mío Mi corazón está dispuesto Para escuchar tu voz, Señor de la gloria Yo he venido aquí, Señor Para escuchar tu voz Para escuchar a tu directriz Lo que me quieres decir en esta mañana preciosa Pero yo te pido, Señor Que así, Señor Todos los corazones que están aquí presentes Señor, se preparen Preparen el corazón para que la palabra caiga En terreno fértil, Señor Para tu gloria, para tu honra Reprenden en el nombre de Jesús Todo ataque enemigo, Padre Para tu gloria y para tu honra En el nombre de Jesús de Nazaret Dios bendiga a la iglesia Vente con tal de Dios Estamos en victoria Estamos en gozo En alegría Así de pie Busquemos Génesis 28 10 Dios bendiga cada visita que están En medio de nosotros Después del Padre, Hijo y Espíritu Santo La persona más importante son las visitas Y esperamos que esta palabra Llegue a tu necesidad espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Génesis, Génesis Capítulo, Aleluya 28 Versículos 10 y 11 Cuando tenga un amén fuerte La palabra de Dios se lee En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Salió pues Jacob de Berseba Y fue a ¿A dónde? Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras De aquel paraje Y puso A su lugar Cabecera Y se acostó En aquel Padre yo vengo En tu presencia Señor Tuyo es la gloria Y tuyo es la honra Te pido Espíritu Santo Que tú ministres a tu pueblo A través de esta palabra Señor Acompañe este mensaje Con prodigio Con señales Con manifestación De tu Espíritu Santo Con liberación Restauración Primeramente Para la gloria De tu nombre Y segundo Como testimonio Que la tumba está vacía Yo te lo pido Padre Por los méritos De tu Hijo amado Jesucristo Amén 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 Siéntate con gloria A Dios fuerte 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 Ay padre Estiéndale la mano Al hermano O la hermana Que está a tu lado Y dile Bienvenido Arán Dile Bienvenido Arán Bienvenido Arán A mi me gusta La historia De Jacob Jacob Era un suplantador Un ladrón Pero cuando Cuando perdió Con el ángel Dios le cambió El nombre Y le puso Israel Israel Significa el que Lucha con Dios Y vence Y que cuando Luchó con Dios Sabemos que el ángel Le tocó La coyuntura De su cadera Y quedó Y quedó cojo Ya caminaba Diferente O sea Que está en Cristo Cuando tiene Una Aleluya Experiencia Con Cristo Camina Diferente Ya no camina Como antes Camina bien Diferente Así es Jacob Caminó Diferente Un hombre Que no se quitaba Un hombre Que luchaba Aleluya Pero Dios Le cambió El nombre ¿A cuánto Dios Le ha cambiado El nombre? ¿A cuánto Dios Le ha cambiado El nombre? Pero cuando leí Esta palabra A su nombre Sea la gloria Dice la Biblia Salió pues Jacob de Berseba Berseba Significa Lugar de juramento Lugar de compromiso Aquí estuvo También Abraham Donde hizo Un pacto Con Dios Un lugar De promesa Y llegó Arán Arán Significa En el hebreo Iluminado Alábalo Arón Arón Sabemos Que le digo Iluminado Significa Arán Iluminado Y cuando busqué La palabra Iluminado En el hebreo Significa Una persona Pasada Por el fuego Una persona Pasada Por el fuego Y cuando yo Leí esta palabra Alma mía Adora a Dios Berseba Usted y yo Hemos entrado A Berseba Berseba Oyemos Promesas Oyemos Palabras Palabras Proféticas Pero nos quedamos En Berseba Lloramos Con la palabra Que Dios nos da Lloramos Con la promesa Que Dios nos tiene Pero no Actuamos Para salirnos De Berseba Y entrar Arán Y hay mucha gente Así Dile Hay una transición Hoy este día Hay una transición Hay gente Que se tiene Que salir De Berseba Y entrar Para Arán En Berseba Escuchamos Palabras Lloramos La promesa Aleluya Lloran Cuando Dios Le habla En el momento En Berseba Hacemos pacto Con Dios Hablamos Prometemos Pero de ahí Se queda todo Ahí en promesa Nada más No se mueven Para Arán Y hace muchas personas Que en el momento Prometen En el momento Lloran Pero después Se quedan en Berseba No se mueven Berseba Es algo cómodo Hay una almohada Cómoda En Berseba Donde hay promesa Donde tú lloras Aleluya Que lindo Cuando tú lloras Delante de la presencia De Dios Pero también Hay que movernos De Berseba Para entrar A Arán Y hace hay gente Hay gente Que están buscando El mejor profeta Para que le profeticen Hay gente Buscando el mejor Predicador Para que le profeticen Y se olvidan Que aquí hay uno Que se llama La palabra de Dios Que me profetiza Toda la profecía Seguro está aquí Aleluya Pero hay gente Como Berseba Buscando promesas Para aquí Para allá Pero se quedan ahí No se mueven No actúan No crecen En Berseba Tiene una almohada De promesa Pero algo Dice Jacob Jacob se movió De Berseba Para Arán Iluminado Pasado Por el fuego Porque en Berseba Hay promesa Pero no hay dolor En Berseba Hay promesa Pero no queremos Pasar por el proceso En Berseba Danzamos hablando lengua Pero no queremos Pasar para Arán Porque en Arán Nos van a pasar Por el fuego En Arán Nos van a pasar Por el dolor En Arán Mira los hombres Que cambian De Berseba A Arán Son personas Que dejan legado En una iglesia Dejan legado En un ministerio Aleluya Palabra profética Dios me habló Si no me ponen Las manos Ahí Dios no me habla Si no voy al frente Y Diego Que si el pelicado Se mueve para allá Yo me voy para acá También para que me ponga La mano Y no me pone la mano Porque están buscando Son casa Casa profecía Casa profecía Y se olvidan Que aquí está La profecía Más segura Y hay muchos Que están en Berseba Promesas vienen Prometen a Dios Prometen Hago Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Y tú lo ves con lo mismo No hay una transición Te quedaste en Berseba En lugar de juramento De promesa Prometiste tanto Tanto a Dios Que te quedaste ahí Y no estoy viendo Lo otro Ay santo Mi alma te adora Jesús Pero en Berseba Es un lugar Que Dios Tú escuchas Dios Pero Dios Te puede Prometer Cosa Pero yo tengo Que caminar Para ver Esas promesas Yo tengo Que salirme De la comodidad Porque Berseba Es cómodo Berseba Es comodidad Hay gente Cómoda Y así Quieren ver La promesa De Dios Estando cómodo No Las cosas De Dios Se obtienen Con lágrimas Las cosas De Dios Se obtienen Pagando Un precio Bienvenido Arán Vamos a ver Si tú estás Arán Vamos a ver Porque muchos Están en las promesas Todavía Pero no han recibido Ni una ¿Por qué? Porque no se han movido Para Arán Y Jacob Dijo Yo sé Que le prometí A Dios Berseba Pero me tengo Que mover Para Arán Y dice la Biblia Que en Arán En Arán Había un cierto Lugar La Biblia No le pone Nombre A ese cierto Lugar Un cierto Lugar Donde estaba Allí Y durmió Allí Pero la Biblia Dice Empecé a buscar Arán Significa Iluminado Yo puedo Tener promesas Pero si no me salgo De Berseba Nunca voy a estar Iluminado Para recibir Lo que Dios Tiene para mí A su nombre Gloria Arán Es una almohada Donde no hay promesa Hay una almohada Donde te dan las piedras Como almohada Porque allí Jacob Se fue Para Arán Y la almohada De Jacob Eran piedras O sea Hay gente Que le gusta La comodidad No le gusta Pagar el precio Pero Jacob Dijo Yo voy Para la incomodidad Donde mi cabecera Serán piedra Serán piedra En Berseba Diferente Pasó por el fuego Y en otra faceta Porque Aquí no puede salir Para salir para afuera Y yo empecé Alma te adora Jesús de Nazaret Ponme brillo a esto Por favor Y súmelo un poquito Estoy Y yo quiero gritar mucho Arán En Arán Te pulen En Arán Te pulen En Arán Se ve el cumplimiento Y que vio Jacob en Arán Que vio Y soñó Aquí Una escalera Que tocaba El cielo Y la tierra Ángeles bajaban Y ángeles En un lugar incómodo Verás La promesa Que Dios tiene contigo En un lugar incómodo Verás lo que Dios Te habló Ahora yo entiendo Por qué Dios Me envió para acá Al principio No entendía nada Pero me moví Por fe No entendía Pero me moví A veces Tú no entiendes Pero hay que moverte A veces Tú no entiendes Pero hay que accionar Porque de qué vale Que tú no entiendes Te queda en Berseba Tenemos que accionar Para ver Ángeles subían Ángeles bajaban Porque en Berseba Hay aire acondicionado Pero en Arán Lo que hay es Una almohada de piedra En Berseba Todo está cómodo Pero en Arán Se acostó Jacob en piedra Pero sabes qué En la piedra Esa piedra Provoca revelación Esa piedra Pobroca Mi alma Dona Dios Revelación Yo voy a A brincar acá Porque Ahora sí Esa piedra Provoca revelación Sueño Esa piedra Esa piedra Provoca Que él Veía ángeles Que bajaban Ángeles Que subían Pero en Arán En Arán Es un cierto lugar Que no tenía nombre Pero Arán Significa pasado Por el fuego Pasado por el dolor Pasado por la adversidad Ahí él vio La gloria de Dios Ahí él vio La promesa de Dios Mi alma Te adora Jesús Y cuando yo empecé A buscar esta palabra Y Dios empezó A pasarme por el fuego Empezó a pasarme Por el fuego Empezó a pasarme Pero yo me dormí En una piedra Donde Dios me decía Te voy a enseñar Cosas que tú No me conoces Tú me conoces En Arias Pero en esta hora Yo te voy a enseñar Quién yo soy Allí te enseñaré Que yo soy Jehová Jiré Te voy a supleer todo Te voy a responder todo Allí me entenderás Quién yo soy Solamente camina En mi propósito ¿Sabes qué? Porque los hombres Que están marcados por Dios Dejan a Berseba Y entran a un lugar Incómodos Si tú estás incómodo Quédate ahí Porque Dios te envió ahí Alámalo Si tú tienes preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quédate ahí Es que Dios te envió Ese lugar Alámalo Arán Un lugar donde se pasa Por el fuego Por el dolor Pero allí Dios Aleluya Se reveló A mi hermano Jacob Se reveló en Arán ¿Sabes qué? En Arán Son lugares donde Se levantan Las guerras espirituales En tu mente Se levantan Guerras espirituales Para que tú Renuncia a tu llamado Lo que quiere el diablo Que yo diga Renuncio al pastorado El diablo Aleluya Que tú digas Renuncio Como el ministerio Porque no es lo mismo En mi país Renuncio Pero un hombre Pero un hombre de guerra Un hombre de guerra Sabe que el Dios Que estuvo contigo allá Es el mismo Dios Que está contigo aquí Porque Dios No es de nacionalidad Mi Dios Un Dios Universal El mismo Dios Que estuvo conmigo Está contigo aquí también Aleluya Pero gente Se quedan en Berseba En lugares cómodos Dios me habla Promesas Pero no veo nada Porque no quieren Que la piedra Sea su almohada Y la piedra Fue la almohada De Jacob Mi alma te adora Jesús Y esa piedra Alma mía Le reveló A Jacob Un sueño O sea Tengo la piedra Pero también la piedra Produce sueño Produce revelación ¿Sabes qué amado? Estando en este lugar Dios me ha pasado Por la rueda Me ha mordiado De una forma Que usted no se imagina Me ha dicho Ya no eres tú Soy yo en ti La misma estrategia Que usaste en Puerto Rico No es la misma Ahora aquí Yo te voy a enseñar Otras cosas Que tú no entiendes Son otras cosas nuevas Que tú no entiendes Son otras cosas nuevas Que vas a ver En tu vida Que tú no entiendes Si a mí me decían Aleluya Hace siete años Trece Que yo iba a ser pastor Le decía No Desde allá Me están diciendo Tú vas a ser pastor Y yo huyendo El pastorado Todo donde quiera Me metía Tú vas a ser pastor Y yo no Déjame como evangelista Porque evangelista Va lugar por lugar Y se va Lugar por lugar Y se va Gloria a Dios Por eso Pero los pastores Tienen que bregar Cualquiera puede ser pastor Hoy Cualquiera Pero un pastor En orden Y sana doctrina Donde lamentablemente Hay gente Que el pastor Tiene que decir Muévete de Berseba Entra para Anan Para que tú veas Lo que Dios te tiene Para ti Pero hoy vemos Personas que se están Acomodando Se están acomodando Durmiendo Una almohada linda No quiere estar en la roca Cuando tú quieres Buscarle a Dios Hay que pagar Un precio fuerte Amado Hay que pagar Un precio Hay que despojarse De uno mismo Pero sabes que Cuando Dios te envía Un proceso Cuando Dios te envía Un lugar Dios te da un sueño Y aquel lugar No tenía nombre Aquel lugar No tenía nombre Pero después del proceso ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Jacob? Cogió una piedra Y ungió la piedra O sea En un lugar Donde era Para él Diferente Él dijo Voy a coger una piedra Ungió la piedra Y dice la Biblia Y esta piedra Que he puesto Será por señal Y sabes que Y llamó En nombre De aquel lugar Betel Hay procesos Que tú pasas Que no tienen nombre Que Dios te permite Pasar por eso Para que tú le pongas El nombre No me entendieron Espérate Empieza a decir Aquel lugar No tenía nombre Pero después que Jacob vio El sueño Hizo la promesa Cogió la piedra Él dice Puesto esta piedra Por señal Y después que hizo eso Dijo Y llamó A aquel nombre Betel ¿Qué es Betel? Casa de Dios O sea Hay lugares Que tú no sabes Cómo se llaman Hay lugares Que tú no sabes Qué espíritu Se mueve en ese lugar Hay lugares Tú no sabes Cómo está En ese lugar Hay procesos Que tú pasas Que tú dices Que no entiendo Por qué estoy En este lugar ¿Cuándo has dicho eso? Yo no entiendo Por qué estoy En este lugar Yo no entiendo Por qué estoy En Virginia ¿No han dicho Nunca eso? Nunca Nunca Ay Dios mío Usted era el padre De la fe Al principio Le dice ¿Por qué me enviaste Aquí? Este tema Yo lo hice Mío amado Y este tema Yo me lo viví Completo Aún te escriben Y te dicen Jesús Dios te envió Para allá Pero tú eres Pastor en Puerto Rico Y yo Dios tiene Una sola boca A veces Falsos profetas Te escriben Para que te saquen De la voluntad De Dios Si tú supieras Los mensajes Que yo tengo ahí Dios te envió Para Virginia Por solamente Dos años Para que pastorees Porque tu lugar Es acá En Puerto Rico Te extrañamos Acá Necesitamos Tú acá Y Y es que La gloria es de Dios Pero es que Tú tienes que volver acá Y Dios me dijo Tú vuelves Tú vas a Virginia Pero nunca Él me dijo Que vas a volver A Puerto Rico A pastorear Y son personas Ay Dios mío Si te conoces Yo digo Si yo me muevo Por la emoción Y pasa cualquier situación En la iglesia Me desanimo Me voy para Puerto Rico Pero Dios me dijo Quédate en Arán Porque en Arán Hay sueños Que tú estás viendo Hay sueños Y lo mejor sueño es Aleluya Mi alma Te adora Jesús Yo voy a predicar Como si Este mensaje Para mí Este mensaje Para mí El Señor me dijo Bienvenido Arán Yo vi Virginia Y decía Bienvenido Arán Anoche lo vi Virginia Y ya lo decía Arán Y yo ¿Qué es esto Arán? Y me metí por la palabra ¿Qué tú me quieres decir Señor? Bienvenidos Arán Pero si en Berseba Estaba bien En Berseba Había muchas promesas En Berseba Trabajaba hace 5 horas 6 horas nada más Todos los weekdays Salía a predicar Para aquí y para allá Dios suplía Estaba bien Mi esposa Con un trabajo En el Banco Popular Estaba bien Ella decía Me jubilo aquí en el banco Me jubilo Pero de momento Dios me dijo Te quiero Antes de eso Yo decía Señor Yo quiero ser militar Policía O FBI Esas 3 cosas me gustaban Y ahora yo soy Militar Soy policía Y soy FBI Porque en Cristo Yo soy un soldado En Cristo Soy un pastor Que está mirando Las ovejas Como el FBI Arámalo Y soy el delantal Como un guerrero Que dobla la rodilla Ahora soy 3 en 1 Arámalo Algo es trabajar Para Dios Al Capitán De Capitán Al Coronel De Coronel Yo me voy Yo me voy Para acá Lo que tú digas Dios 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 En Arante Espera una Almohada De piedra Pero me voy A acostar En esa almohada Jacob Se acostó En esa almohada Y vio visiones Dejó la promesa Dejó la promesa Que había Y se fue A Arán Vio la promesa Pero después Se acostó En la piedra Y vio el sueño Que ángeles bajaban Y ángeles subían Hay lugares Y empieza a decir esto Me gusta Porque empieza a decir Que en ese lugar No tenía nombre En ese lugar No tenía nombre La Biblia No le puso nombre Al principio La misma Biblia Dice Al principio dice Y llegó a un cierto lugar O sea que la Biblia No le puso nombre El nombre Lo tienes que poner tú El nombre de ese lugar Lo tienes que poner tú Porque Jacob Después que pasó Todo eso Dijo Espérate Y llamó el nombre A aquel lugar Betel E hizo Jacob Voto Betel es casa de Dios Hay procesos Que tú pasas Que tú tienes que ponerle Nombre Hay dolores Que tú pasas Que tú tienes que ponerle Nombre Hay dolores Hay guerras Que tú pasas Que tú tienes que ponerle Nombre Sin pasarte por escasez Tú dices Jehová Jireh Ese lugar es Jireh Ese lugar es Provención Ese lugar hay paz Hay chalón Pero tenemos que Movernos de Berseba Para Arán ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos En Arán Estamos que Encendidos Iluminados Pero te van a pasar Por el fuego Te van a pasar Por el dolor Te van a pasar Por el dolor Alma mía Adora a Dios 1 Pedro 1.7 Dice Para que sometida Vuestra fe Mucho más preciosa Que el oro La cual Presedredo Se prueba con qué Se prueba con fuego Sea hallada En queja No, no Sea hallada En alabanza Sea hallada En gloria Y honra Cuando Cuando Sea manifiesto Jesucristo Sea Lo que tú estás pasando En esa prueba De fuego Ahí tú tienes que Alabar a Dios Sea hallada En alabanza Sea hallada En gloria Sea hallada En aleluya En magnificencia O sea En este lugar Que Dios te envió Este lugar Dice Señor es lo mismo Alaba a Dios Glorifica a Dios Porque no es el lugar Es tu alabanza Que cambia Y todavía no voy a entrar Donde quiero entrar A ti con calma Esto es la introducción Porque Dios te movió Para aquí ¿Sabes para qué? Para que tú te acuestes En la piedra Y para que tú veas La escalera Que ángeles que bajan Y ángeles que suben No es el aleluya Va a haber cosas diferentes Que tú viste por allá Aquí va a haber cosas diferentes No es lo mismo Como Dios te va a usar No es lo mismo Aquí Dios te va a demandar más Porque que se duerma aquí USA y Estados Unidos Se lo traga vivo El trabajo El afán Aleluya Lo traga vivo Trabajar 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 Oye Llego tarde Esa camita Esa camita Me está llamando Para dormir Hay culto de oración Pero la carne dice Quédate a dormir Duérmete nene Duérmete ya Aleluya Trabajas 12 horas Señor tú conoces Que tú conoces Tenemos el Señor Tú conoces Es que tú sabes No, no El Señor sabe Pero quiere que tú Pagas el precio Tú sabes Dios Que yo trabajo 12 horas Tú sabes Señor Que estoy cansado Pero para el diablo No estaba cansado Antes Para Satanás Te iba a borrar Te iba a cansado Para aborracharte Pero para Dios Siempre hay excusas baratas Sigo, sigo Este mensaje Para los guerreros De verdad Para los niños Que lloran No, no Este mensaje Para los guerreros Que dicen No, no Se acabó la lloraera Como decíamos nosotros Llorar para maternidad Aquí hay que pagar el precio Déjate a la seba ya Y métete a la Métete a la Donde hay piedra Hay almohada Incómoda Bajito, bajito ¿Cuánto ustedes Han seguido en el trabajo Y han dicho Esa cama está buena Para quedarme ¿Cuánto han dicho Dios mío Yo me quedo hoy Mira amado Yo me dormí En 15 minutos Me levanté asustado Dios, ¿qué hora es? Porque el Espíritu Está presto Para ir para la iglesia Si así madrugamos Para el trabajo Mira, si así fuéramos Para la iglesia Como tú eras Para el trabajo Tú estuvieras Volando por los air Ahora mismo Tú estuvieras Botando fuego Por la boca Ahora mismo Si tú fueras Para el trabajo Como para la iglesia Tuviéramos Dios mío Ángeles aquí Ángeles 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 Dile que te ha durado No eres el mismo Para la iglesia Sé sincero No eres el mismo Llegas tarde En mi trabajo El que llegue tarde Le ponen puntos Aquí hay gente Que tienen como 20 puntos ya No están despedidos Por misericordia Somos responsables Para el trabajo Pero para las cosas De Dios Tacho Hay cultos Y se ponen incómodos Hay gente Que vienen obligados A veces En las caras Se le ven Vienen así Pa' eso Quédate en tu casa Pa' eso Quédate Yo quiero gente De guerra Que alaba a Dios Que cuando entre Por la puerta Diga Yo voy a parar Yo voy a adorar Yo 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 voy a adorar Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Se levantaron Jacob Se levantaron Jacob Gente que dijeron Yo me cambio De Berceba Hay mudanza Hay mudanza Dios me mudó A otro hombre Como a Saúl Hay mudanza Hay mudanza Ay Dios mío Señor Esto es una introducción Con la vida Para ti Introduciendo Yo voy a gritar Y yo voy a adorar Yo voy a gritar Desde mi alma En tu país Hay países Que viajaban Una hora Para la iglesia A pie Y los cultos Como eran Y ven a cinco minutos Y faltan Y así quieren ver Gloria Se quedan en Berceba Pero en su país Pagaron el precio Vienen a USA Flaco Y están Yo vi un gatito Un meme Que dijeron El cristiano En su país Un gatito Con una armadura Con la espada El cristiano En USA Un gatito Viendo Netflix Y gordo Mirando mucho comida Si tú te acostumbras A Estados Unidos Ya tú no ayunas Ya tú no oras Ya tú no alabas Ya tú no adoras Todo es dinero 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 Necio Si hoy vienen A buscar tu alma Ay Padre Necio Si hoy vienen A buscar tu alma ¿Dónde? ¿Quién le dejarán Todo ese dinero? Busca primeramente El reino De Dios Y su justicia Y la demás cosa ¿Qué? ¿Será el qué? Y yo El amado Esto está bueno Bajo el tema Bienvenido Arán ¿Quién está pasando por guerra? ¿Quién está subido? ¿Quién está subido por guerra fuerte? Que nunca ha pasado Nunca, nunca Dime, dime, dime Dime tú ¿Tú? ¿Tú está pasando por guerra? Bienvenido Arán Bienvenida Arán Bienvenida Arán Bienvenida Arán Welcome Arán Welcome Bienvenida ¿Estás pasando por desánimo? Bienvenido Arán Cógete la piedra Y duérmete con la piedra ¿Qué es la piedra? Dime ¿Quién es la piedra? Yo soy La roca Lo que el hombre desecharon Ha venido Sol El ángulo Duérmete Vení a mí Porque está en trabajar Y que al cabo Y yo Los haré la canción Voy a adorar Hasta que La unción Descienda Dios nos dice Ya yo te hablé Múvete Muévete del lugar Muévete De Berseba Muévete para Arán Ya te hablé Y Jacob dijo Y esta piedra Que he puesto por señal Será casa de Dios Y todo lo que me tiene El diezmo Apartaré para ti Lo dice la Biblia No yo lo hice Y esta piedra Que he puesto por señal Será casa de Dios Y todo lo que me diere El diezmo Apartaré Para ti Que muchas cosas Dios te ha dado acá Yo dije Diezmo Y tres caras Dijeron No hable por ahí Pastor no te metas Por el diezmo Pastor no te metas Por el diezmo Dijeron así Ahí entonces Jacob fue bendecido Se acuerda que Jacob le sirvió A su tío Labán Se acuerda Por siete años Trabajó por quien Por Raquel Y le dieron que Le dieron a Lea Siempre hay un listo Más que tú Porque Jacob era listo Pero siempre hay uno Más listo que tú Y el listo era su tío Ah tú quieres la otra hija Pues trabaja Siete años más Así lo he dicho A mi hija Y a Brian Ustedes se casan A los cuarenta años Oh no se vaya el gozo Hasta que el Señor Diga Aleluya Hay un listo Siempre hay un listo Más que tú Siempre Trabajó Catorce años Pero me llama La atención Algo Que la menospreciada Le dio hijo a Jacob Y la menospreciada Le dio a Judá A Leví A Simeón La menospreciada Trae Trae hijo Con promesas Dice Y Dios Jehová Que Lea Menospreciada Y le dio hijo Pero Raquel Era estéril Y concibió Lea Y dio luz A Rubén El primogénito Rubén Al segundo Dijo Aleluya Y llamó su nombre Aleluya Jehová Mirando mi aflicción Dio a luz Y dijo Aleluya A mi marido Se juntará conmigo Dio a Leví A Simeón Y el último fue Judá La menospreciada Trae hijo Con promesas Gloria a Dios Por los menospreciados Que están aquí Como yo decía El sábado allá El sábado decía Señor Personas Me estaban Bromeándome Relajándome Porque yo era gago Me decían Tú nunca vas a predicar Tú eres gago Y yo era gago Hijo de pastores Me menospreciaban Lo que tú sirve Solamente Por juez baloncesto Pero tú Predicar Jamás Yo me encerré Escondido Y dije Señor Mira mi gaguera Mira mi gaguera Estoy gagueando mucho Y yo tengo una pasión De predicar Tu palabra Haz lo que tú quieras Y de momento En un devocional Yo empiezo a cantar Y digo Su gloria Cubrió Los cielos Y la tierra Se llenó De su alabanza Y yo No estoy gagueando No estoy gagueando De ahí empiezo Yo a cantar Yo cantaba mucho Mucho Demasiado Ya no Cantaba mucho Cantaba y cantaba Y yo de la gaguera Se fue ya Y cuando empiezo A predicar Vamos a ver Si Dios me quitó La gaguera En la predicación No es lo mismo Que cantar Que predicar El primer mensaje Lo hice Con los ojos cerrados Pero no miran a nadie Bien en comunión Me trajo Todo el culto Era mi primera predicación Y el tema era La mente Un campo de guerra Mi primera predicación La mente Un campo de guerra Con los ojos cerrados Y ahí Dios empezó A trabajar Con mis cuerdas vocales Y gloria a Dios Por los menospreciados Porque Dios De lo vil Y de lo vil Y de lo sucio Escoge Dios Para venganzar A los sabios Por eso aquí Tú no puedes Menospreciar a nadie Aquí Si tú cantas lindo Hay uno que canta Atrévete a criticar Su cántico A lo mejor A ti no te escuchan Pero aquí A ella la escuchan Nada más Y por qué pusieron Este hombre a cantar Si no canta bien Por qué pusieron Esta mujer Pero es humilde Es sencilla Cuando alabas Cristo se para del trono Y mientras tú alabas Hay soberbia Hay orgullo Por eso Yo necesito Gente como Jacob Que sea Cojo Cojo Pero pelé con Dios Pelé con Dios Y vencí Todavía estoy De introducción Cuando Dios me quite El gabán Empiezo el mensaje Esa es la señal Cuando me quite el gabán Ese es el mensaje Arán iluminado Pasado por el fuego Llegó a un cierto lugar Y ahí Él le puso Nombre a ese lugar Para que la experiencia Que tú tengas Con Jehová Tú le pongas Nombre a ese proceso Tuvo Jacob Años Donde la bendición De Dios Estaba sobre él Dicen los expertos Que 15 a 20 años Jacob fue bendecido Pero Jacob Se olvidó de algo Se le olvidó De la piedra Se le olvidó De la piedra 15 años 20 bendecidos Hizo las promesas Pero se olvidó De la piedra Y cuando alguien Se le olvida De la piedra Dios empieza A provocar dolor En su vida Para que busque a Dios Tú no ves Que hay gente Que busca a Dios Cuando hay problemas Y cuando Dios Le resuelve Los problemas Son iluminados Brillan Si brillan Por su ausencia Pastor pase por esto Pastor pase por esto Y me va a buscar a Dios Dios le salva De la muerte Le salva De tantas cosas Y después Le salva Se olvidan de Dios Yo le digo Son ingratos Son mal agradecidos Y aquí Jacob 15 años Bajo la bendición De Dios Pero en esos 15 años Se olvidó De la primera piedra Que hizo ¿Y cómo se olvidó? Porque de repente Había un hombre Llamado Siquén Se enamoró De su hija Dina Y la violó Cuando los hermanos De Los hermanos De Dina Los hijos de Sacob Escucharon que su Hermana fue Violada Los dos hermanos Dijeron Ok Ok Está bien Vamos a hacer algo Esto no se queda así Vamos a coger la Circuncisión Algo un pacto De Dios Cogieron un pacto De Dios Para vengarse De ellos Ok Quieren Quieren a mi hermana Cojan a mi hermana Vengan Pero hay un requisito Se tienen que circuncidar Para que sean Parte de nosotros Porque es un pacto De Dios Pero lo hicieron Con malicia Dice la Biblia Que Siquen Y su pueblo Se sincursidó Porque ese hombre Se enamoró De Dina Pero la violó La indignó Y sus hermanos Los hijos de Cajacob Después de la bendición Después de la promesa Que le hizo Jacob Mira la casa Lo que pasó La casa de Jacob Por olvidarse de la piedra Hay gente que se olvida De la piedra Por las bendiciones Que tienen Se olvida De la piedra Dios te da papeles Y ya te olvida Te vas a viajar Para todos lados Y no te congregas Se olvidan de todo De un carro nuevo Un trabajo nuevo Y se olvidan Dios empieza A sufrir dinero Y se olvidan De donde viene ese dinero Y brillan Por su ausencia En el templo Ok Dejalo así Ellos se circuncidaron Y al tercer día Donde había Tanto dolor Que hicieron Los hijos de Jacob Los mataron A todos Pero cogieron Un pacto De Dios Para vengarse Hay cosas Que son de Dios Que yo no puedo Coger Para herir A mi hermano Hay padre Hay gente Cogiendo cosas Santas Para matar A mi hermano Predican Para desahogarse Contra mi hermano Ay me dijo Ay me dijo Eso por teléfono Ya que me den Una parte Me voy a desahogar Y el altar No es para desahogarme La parte Que tú tengas aquí Ay yo tengo El micrófono Ahora esa hermana Va a probar Mi 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 Metralleta Y empieza A matar A matar Pero esto No es para matar Esto es para restaurar Esto es para levantar Al caído Para matar Eso en el mundo Afuera Allá Aquí es para restaurar Aquel que cayó El altar Nunca se coge Para desahogo Se coge Para adorar Se coge Para alabar Para llevar Palabras Que edifiquen Sigo 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 Eso está En el capítulo 34 Génesis 34 Dijeron Y le dijeron No podemos hacer esto De dar nuestra hermana A hombre y circunciso Porque entre nosotras Abominación Mas con esta condición Es Complaceremos Si habéis hacer Con nosotros Que circuncidire Entre vosotros Todo varón Y el 25 dice Pero sucedió Que al tercer día Cuando sentían ellos El mayor dolor Dos de los hijos De Jacob Simeón Y Levi El mano de Dina Tomaron cada uno Su espada Y vinieron Contra la ciudad Que estaba Desprevenida Y mataron A todo varón Una familia Ungida Empezaron A matar A gente Vengarse La Violación De su hija Pero cogieron Algo santo La circuncisión Era algo Un pacto Entre Dios Y Israel Y ellos Lo hicieron A propósito Para matar A estos hombres Hay gente Que cogen Cosas santas Para matar A mi prójimo Y las cosas santas No es para matar A mi prójimo Las cosas santas Para que mi prójimo Se levante Para que mi prójimo Sienta la presencia De Dios Si quieres desahogarte Métete a tu baño Y grita Todo lo que tú quieras En el baño Y grita Todo lo que tú quieras Predica sola Ahí solo Pero aquí Es para llevar Palabra Porque la basura No edifica La palabra edifica Ay padre Dios mío Gente predicando Basura Pastora Gente predicando Porque la basura No restaura La basura Dejan a los hombres Heridos Y los sacan para afuera Gente predicando La palabra Te dice la verdad Aunque te duela Pero que le hace La palabra Te restaura Te levanta Porque es el Espíritu Santo No eres tú Cuando tú te desahogas Es la carnalidad Que está predicando Es la carnalidad Que está cantando Es la carnalidad Que está alabando No Deja que el Espíritu Santo Lo haga Dios mío Que es esto Dios Dile Que está a tu lado Bienvenido Arán Bienvenido Arán Y los hijos de Jacob Vinieron a los muertos Saquearon la ciudad Por cuanto habían Amancillado A su hermana Mira el 30 El 30 Vea conmigo Capítulo 34 Versículo 30 Entonces Dijo Jacob A Simeón Y a Leví ¿Qué dijo? Me habéis turbado Con acervo abominable A los moradores De esta tierra El cananeo Y fuereceo Y teniendo yo Pocos hombres ¿Qué dijo él? Se juntarán Contra mí Me atacarán Y seré destruido Yo ¿Y qué? Jacob dijo Ahora seré destruido Yo y mi casa Yo tengo pocos hombres Pero esta gente Son fuereceos Son cananeos Son gente grande Ahora Jacob Estaba teniendo tristeza Primero porque Le violaron a su hija Tristeza e indignación Porque sus hijos Que hubieron algo santo Para matar y vengarse De la que violaron A su hermana Y tercero Tenía miedo Yo tengo pocos hombres Cuando se entera Lo que pasó aquí Vienen a matarme Dios empezó A jalarlo por la soga Tuviste 15 años 20 años de bendiciones Y se te olvidó algo Dile que está a tu lado ¿Dónde dejaste la piedra? ¿Se te olvidó la piedra? ¿Se te olvidó la promesa Que le hiciste a Dios? Por eso estás pasando Porque estás pasando Estás pasando Porque Dios está apretando La soga Te está diciendo Te estoy apretando Como dijo Dios Aleluya En el libro de Amos Si no hacía morir A mi pueblo No me buscaban Alábalo Yo tengo que hacer morir A mi pueblo Para que me busquen Lo que Dios estaba diciendo Si no lo hacía morir No me clamaban A veces Dios permite Cosas de lágrima Para que tú clames Y te digan ¿Dónde yo dejé la piedra? Y la pregunta ahora Mira Jacob ¿Cómo estás? Miedo Triste Indignado Él decía Me van a matar A mí A mi casa ¿Y qué hizo Dios? Mira lo dice ahí El 35.1 ¿Qué hizo Dios? Dios Dios Jacob Levántate Y sube Y sube a donde ¿Y dónde es Betel? Donde Él le puso El nombre ¿Te acuerdas? Donde Él cogió una piedra Y le puso Ese lugar Betel Lo que Dios está diciendo Sabes que Levántate Y vuelve Al principio Vuelve Donde dejaste la piedra Te di bendiciones Pero dejaste mi altar Te di bendiciones Pero se olvidaste de mí Lo que Dios está diciendo Ahora levántate Y vuélvete Donde dejaste la piedra Dice Sube a Betel Y quédate allí Y haz allí un altar Al Dios Que te apareció Cuando huías De tu hermano de Saúl Yo le estaba diciendo ¿Tú te acuerdas Donde todo comenzó? ¿Tú te acuerdas Cuando a ti Le estaban buscando Para matar Que tú levantaste una piedra En aquel lugar Viste ángeles que bajaban Ángeles que subían Y le pusiste nombre A aquel lugar llamado Betel Ahora Jacob 15 años 20 años Teniendo bendiciones Se olvidó de la piedra Y hay gente Que se olvidó de la piedra Pero aquí Yo le estaba diciendo Ahora que Levántate Y sube Donde yo te salve De Saúl Y levanta de mí Un altar El 3 Y levantámonos Y subamos a Betel Haré allí un altar Al Dios que me respondió En el día De mi angustia Y ha estado conmigo En el camino Que han dado Cuando yo leí esto El Señor decía En mi corazón Hay muchos Que se han olvidado De la piedra Y Dios permite Un día de aflicción Un día de dolor Un día de guerra fuerte Para que tú vuelvas A Betel Y que es Betel Casa De Dios Está diciendo Ahora que estás pasando Por ahí Te olvidaste De la promesa Que me hiciste En Berseba Dios tiene que permitir Un dolor Para que tú busques a Dios Yo hablo con dos grupos Aquí Un grupo es Que están Siguiendo a Cristo Por los panes Y los peces Ahí hay otro grupo Que le sirve a Dios De corazón En la buena Y la menos buena Yo no sé De qué grupo tú eres Yo soy del grupo Que le sirve a Dios Sé vivir Humildemente En abundancia Y en escasez Pero en todo tiempo La alabanza de Dios Está en mi boca He sabido hablar lengua Sin dinero Y he sabido hablar lengua Con dinero He sabido Danzar en la guerra Y he sabido Danzar en la bonanza Porque en todo Yo he enseñado Dijo Pablo Lo que yo estoy diciendo Tú eres cristiano De Berseba O eres cristiano De Arán Arán hay comodidad Pero allá hay sueño Hay revelación En Arán Ahí Dios te va a revelar Todo Ahí tiene que poner Nombre ese lugar Pero no te olvides De las bendiciones Que Dios te dio Y hay gente Olvidándose Pastora Lo que Dios le dijo Hay gente Olvidándose De la promesa Porque se quedaron En Berseba Y aquí necesitamos gente Que salga de Berseba Y entre Pararán Es que cuando tú Entre Pararán Ahí se va a aumentar El ataque del diablo En contra tuya Porque está En el propósito Está en el camino El enemigo Siempre te quiere ver En una esquina Que Dios me hable Me hable Me hable Pero yo no me muevo Yo no me muevo Yo no me muevo Cuando Dios me habló A mí de evangelista ¿Sabe lo que yo primero Dice? Cargar bocina En los cultos Cargaba bocina No predicaba Pero cargaba bocina Porque hay gente Que sin parte No hace nada Pero yo No predicaba Pero cargaba bocina En los cultos Mira en los cultos En la calle Yo odiaba la corbata Yo la odiaba Ahora la amo Hasta en los cultos En la calle Me ponía a colbar Cargaba la bocina Y yo recuerdo Este culto Nunca se me olvida Yo estaba recién convertido Pero tenía una pasión Por las almas Y tengo una pasión Por las almas Porque aquí Las que paran Son las ovejas Aquí Tú tienes que parir Otras personas Yo te doy pan fresco Para que tú paras La pregunta es ¿Cuánto has parido En el año? Mira lo tuyo No tengo hijos espirituales ¿Qué pasó? ¿Cuánto has parido En el año? Ay padre Dios mío La mejor escuela Misionera Es trabajar en tu obra En la iglesia Esa es la escuelita Y hay gente Y mi primera Experiencia Llovió Y yo le dije Bueno sigue predicando Cogí una sombrilla Y me puse debajo De la bocina Para que no se mojara Así Y yo mojándome El varón Predicando Y yo Con la sombrilla Yo sigue predicando Que esto está bueno Algo va a pasar Estábamos solos Un desierto Pero de momento Yo veo un hombre Que viene de allá Caminando así Dios mío Cuando se acerca a mí Porque de allá Yo escuché Los gritos De los demonios Se arrodilla Delante de mí Cuando se arrodilla Coge su cabeza Y le pega Fuertemente Al cemento Y yo estaba Y tres veces Lo hizo Y yo así Señor reprenda Toda obra satánica Señor reprenda Todo brujo satánico Yo recién convertido Y yo era Sigue predicando Sigue predicando Siguió dándose vuelta Y sabes que Cuando se levantó Dijo Al que estaba predicando Ya no predique Más nada Porque te odio Ese mensaje Está llegando A la sala Y hay gente orando No predique Más nada Estos son guerras Espirituales Son demonios Que quieren parar Tu ministerio Parar tu alabanza Te dicen No alabe más nada No vaya a la iglesia Más nada Usted te está congregando Mucho No vaya más nada Pero tú dices Ya yo no estoy en Berseba Estoy en Arán Estoy en un lugar Donde están pasándome Por el fuego Donde estoy viendo La promesa de Dios Donde estoy viendo Cosas lindas Pero yo no voy a permitir Que alguien Que alguien Dos o tres Me apague en el fuego El problema De hoy en día Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo El problema De hoy en día Yo no sé Que qué malicia Hay que la gente dice Hay que dirá La hermana Hay que dirá Que el que pensara De mí Y por eso Ya no danzan Ya no hablan lengua Porque están pendientes De lo que dice El hermano A mí no me importa Que diga el hermano Lo que diga Es más A mí me han dicho Ay Jesús Tienes un gritón Tú danzas Tú corres mucho Y yo digo Pues sabes qué Tú no estuviste conmigo Cuando Dios me libertó De los demonios Y como tú no estuviste conmigo Mi alabanza Mi adoración No es para ti Mi adoración Es para aquel Que me libertó De los demonios Bienvenido Arán Bienvenido Arán Donde tu almohada Será una piedra Donde verá ángeles Que suben Y ángeles que bajan Donde tú tienes que poner El nombre A ese proceso Tienes que poner El nombre A ese lugar Como Jacob Le puso nombre Tú tienes que poner El nombre A ese lugar Y yo le puse Nombre a Villinia Yo le puse Nombre a Villinia Yo le puse Nombre a Rizmo Villinia Yo le puse Este nombre Territorio Donde el enemigo Donde el enemigo Quiere apagar el fuego Pero hay territorio Donde se tiene que levantar Una iglesia Que diga Villinia Que diga Villinia No se apagará El fuego Del pentecostés Que muchos pastores Me tiran a mí Dios mío Si tú supieras Jesús nieve No habla lindo Ni mucho dialecto Siempre está gritando Hablando lengua Porque esa iglesia Siempre está alabando Esa iglesia Son emocionalistas A ti te dicen Emocionalistas Te dicen Loco ¿Por qué tú estás ahí? ¿Por qué? Yo estoy aquí Porque Dios Fue el que me trajo aquí Y Dios me dio Haz la diferencia Y Rizmo Esto no es un cementerio Y Dios está trayendo Del norte Del sur Del este De los estes Para callarle la boca A San María y a Tobía Está diciendo Villinia Es un semillero Hoy voy a adorar Oye, espérate, espérate Dile a todos Dios te trajo aquí Dios te trajo aquí Fue Dios que te trajo Díselo, díselo, díselo Salte, salte de tu silla Y dile Dios te trajo aquí 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 Fue Dios que me trajo Fue Dios que me trajo No me pregunte No le pregunte a Dios Es que yo digo salte de Merceda Salte del lugar fácil Salte del lugar cómodo Porque verá mi gloria Verá mi gloria Lo verá, lo verá, lo verá, lo verá Lo verá, lo verá Lo digo Hace dos meses atrás Dios me dio una palabra Se lo dije a la pastora Le dije pastora no sé qué va a pasar Pero Dios va a traer gente del norte, del sur, del este o al oeste Que me digan loca De dos meses para acá Y de dos meses para acá Han llegado tres familias corridas Y yo digo es que Dios no está loco Es que Dios cuando habla lo cumple Cuando Dios Es que mucha gente entiende Oye, escucha Muchos te quieren ver en vergüenza Muchos quieren verte en vergüenza Pero la Biblia dice Que los que miraron a Dios A Cristo Oye, oye No fueron avergonzados Gente, te quieren ver en vergüenza Reversa va Hija Hija, Dios te trajo aquí Porque el enemigo te quería ver en vergüenza Vente conmigo al altar Yo estoy como pentecostés A mí no me cambia nadie Yo sigo como los tiempos de antes Y yo voy a adorar Hasta que la unción descienda Y yo voy a adorar Y yo voy a adorar Hasta que la unción descienda Ahora por ella Karen Ahora por ella Karen Ahora por ella Ahora por ella por favor Los que están a través de las redes sociales Dios les bendiga Nos vemos el viernes con Dios por delante